Una forma fácil de aprender, algo innovador, algo creativo. Una forma didáctica. Es un componente de una metodología diferente que se está tratando de implementar para el aprendizaje de anatomía. En este caso para los estudiantes de enfermería la asignatura es Morfo Fisiología 1. Es una actividad innovadora. Aquí nunca la habíamos realizado. Por ejemplo, a mí se me hizo muy fácil aprenderme el nombre de la operación para reparar la fractura del ligamento cruzado anterior, que es la astroscopia. Es una nueva manera de que nosotros podamos aprendernos tantas cosas y tantas estructuras y tanto contenido que se ve en esta cátedra. Es una forma didáctica, de cierta forma divertida. Podemos repasar todos los conocimientos. Realizamos un test en Cajut. Además, ellos independientemente en su casa revisaron un material en la Blackboard, que está compuesto por infografías, imágenes y videos en 3D. Generalmente uno siempre está acostumbrado a las cosas básicas, como ver los huesos en la parte orgánica y todo esto, o los simuladores, pero verlos de otra forma, una forma más fácil de aprender. Estas cosas se nos quedan mucho más grabadas, videos, viendo experiencias de otras personas, nos mostraban el video de Falcao, es una experiencia real. Entonces son cosas que son más fáciles de poder relacionar. Se cumplió el objetivo. Los estudiantes lograron revisar, expresar y también participar activamente en las actividades propuestas. En la Blackboard teníamos unos videos, entonces, y son muy buenos videos. Yo estuve revisando el de la operación de rodillas y explican muy bien. Me gustaría que los profesores implementen el uso de las tecnologías en las diferentes cátedras que haramos en la universidad, porque nos permiten acercarnos más al conocimiento con otras formas, con otras estrategias. Los estudiantes se han mostrado activos, se han mostrado participativos, se les dio la información en lo que consistía, en lo que se quiere implementar, y la reacción de ellos ha sido, o han acogido, han participado y se han sentido a gusto con la información. De hecho, están de acuerdo con que las evaluaciones no solamente se hagan presenciales, sino que también se puedan realizar actividades extra clase. Gracias.